...procesada en más de 10 causas, y no lo inventé yo. Diputado Nacional Mario Negri, presidente del bloque de Interbloque, junto por el cambio, buenas noches, gracias por atendernos. Y la pregunta es, Mario, ¿cuál es la discusión de fondo acá? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Porque el otro, obviamente que la gente, mucha gente entiende, pero queremos entender más todavía, ¿qué es lo que está pasando verdaderamente? Hoy se cumplen 28 días. Luis, que no recibimos ni un llamado telefónico, ni una citación a reunión, ni un diálogo con el oficialismo, ni con la autoridad de la Cámara, habiéndose vencido el protocolo de las sesiones mixtas que durante 3 meses y medio, por consenso, como se votó acá, debían establecerse los temas. 28 días. El día 4 fue que venció. Comenzamos a sospechar que había alguna maniobra. Y la maniobra venía para buscar la virtualidad, casi con carácter permanente. ¿Y en nombre de qué? En nombre de qué, de interpretar que lo que hasta ahora había sido el consenso, que es no el disenso de todos, se convirtiera en lo que ellos llaman consenso, con 6 votos más o 7 votos más. ¿Para qué? Para después ir adelante con los temas más surticantes de la sociedad y dentro de eso con el bochorno inmenso que vimos en el Senado, a donde se atropelló en media hora, se gastaron 10.000 millones, 1.380 cargos, en la reforma mal llamada reforma judicial. Veníamos bien acá. De golpe se rompió todo. Hoy estuvimos 9 horas. Ofrecimos distintas alternativas. Inclusive esta sesión, donde los dos temas fueron temas nuestros, que ellos votaron en contra antes. Pero atento que está vencido el protocolo. Lo que está es el reglamento presencial. ¿Qué hizo eso? Como nunca nos llamaron en 28 días, que se tuvieran que movilizar casi 100 legisladores nuestros. Hasta de 3.000 kilómetros vinieron en auto manejando. Podrían por lo menos habernos llamado a discutir. ¿Por qué? Porque si nos llaman a una sesión especial y no está vigente el protocolo, es presencial. ¿Qué es lo que estamos teniendo presencia ahora? Discutimos 9 horas. No hubo acuerdo. No quisieron dejar los temas sensibles, marcado de que en los próximos 30 días no se iban a tratar de manera virtual y que se iba a buscar una forma presencial para ese debate. Y conclusión, ahora estamos frente a una sesión donde nosotros estamos en minoría, obviamente, pero estamos con el reglamento y con la ley funcionando presencialmente. Pero no nos toman a... Pero estamos adentro de la Cámara. Eso es lo que quiero entender. ¿Cómo que no les toman asistencia si ustedes están adentro del recinto y de la Cámara? Se supone que... Y hablando, y hablando además. Y además está establecido por el reglamento. Pero que hay dos sesiones paralelas, Mario Negri. Sí. No, el presidente está frente a las dos. A una, que es ilegal, que es la de ellos, no es sesión, porque el protocolo no se ha prorrogado de la manera que se establece, que por consenso, para que usted tenga una idea, ellos, por el sistema virtual, son 132 personas en este momento. ¿Sabe cuánto tiene la Cámara? 257. Es decir que hay 125 que no entraron al sistema virtual. ¿Dónde está el consenso? ¿Cuál es el consenso mayoritario? Lo que hay acá es la idea de avanzar a cualquier precio. Le pedimos hoy que suspendieran esta sesión, que no cometan esta ilegalidad, porque el país está con problemas más serios, nos obligan a ir a la justicia. Y que mañana nos sentemos los presidentes de bloques a discutir, a ver si como antes encontrábamos alguna manera, algún acuerdo sobre los temas trascendentes, sobre los que podemos estar de acuerdo o no, pero que se pueden debatir, y sobre los temas sensibles después del bochorno del Senado. Lo que nosotros queremos es que haya presencialidad. A ver, usted... Presencialidad... Mario, usted lo que está planteando es... Porque una cosa es... Está muy bien la diferencia que hace Mario Negri, ¿no? Una cosa es la discusión administrativa y técnica. Lo mismo que plantea Waldo Wall. Bueno, administrativo y técnico. Usted está planteando una especie de trampa política. ¿Hay una trampa política detrás de esto para usted? Bueno, yo tengo que pensar que si después de nueve horas y le propusimos que renováramos el protocolo, si querían, por 30 días más, pero que en esa renovación pusiéramos los temas que se van a tratar. Es decir, para que nadie tenga sorpresa y que nos pongamos de acuerdo. Y que a su vez quede afuera, que no se iba a tratar tema judicial o de fórmula jubilatoria, que es por lo que vienen para embromar de nuevo a los jubilados y no quisieron, es decir, que querían renovación sin aclarar cuál es el plan de labor parlamentaria. Y estaba vencido el protocolo. Nueve horas estuvimos. A ver, Martín, buscando acuerdos. Entiendo. Te voy a pedir en un segundito para no perder el hilo de lo que me está diciendo Mario Negri. ¿Qué reforma jubilatoria querían plantear de acuerdo a lo que vos viniste anticipando, Martín Tetaz? Mira, Luis, hay, como vos sabés, una fórmula que es un 70% de la inflación y un 30% de los salarios. Y la versión que había era que se quería llevar a una fórmula que fuera 50% salarios y 50% recaudación de impuestos sobre los salarios también. O sea que, cuando uno mira que los dos conceptos, como bien decía Wolf más temprano, la recaudación viene cayendo de manera estrepitosa. Y además, los salarios, en términos reales, acaba de salir el dato del índec del mes de junio, los salarios están creciendo al 36% contra una inflación de 42%. ¿Esto para vos es ajuste y recorte? No, no, para mí no. Eso es ajuste y recorte. Es profundizar el ajuste que ya hasta ahora la única parte positiva es que hasta ahora ese ajuste se está haciendo por decreto y ahora entraría en una ley. Y eso es positivo en el sentido que el gobierno lo reconozca y lo ponga en una fórmula. A ver si entiendo, Mario, las mismas razones o parecidas por las cuales le tiraron en diciembre de 2017, lo llenaron de piedras a una parte del Congreso, quieren imponerla ahora de manera virtual, eso entiendo, para que no los vea nadie. Por supuesto, pero además Martín, que sabe más que yo, informó bien con un agregado que ya lo están haciendo por decreto y eso está prohibido por la Corte que le ordenó la justicia que debía haber una fórmula. Entonces tienen que venir a debatirla, la quieren virtualmente, que no los vea nadie cuando la discutan. ¿No? Entonces, lo que yo creo es que están caminando por la cornisa. ¿Por qué? Porque hay una fuerte degradación institucional en un momento de mucha dificultad. El gobierno tiene desordenadas las prioridades y lo que en el Senado era... se mueven como capanga a donde la vicepresidenta actúa como si fuera un escritorio personal todo el Senado. En la Cámara de Diputados debo reconocer que durante tres meses y medio el presidente de la Cámara y con los bloques del oficialismo acordamos una forma de trabajo por consenso que es contrario a disenso. En todos lados dice eso. Y resulta que así fuimos sacando 15 leyes, 16 leyes, algunas votando en contra, por supuesto, pero que no eran traumáticas. Es más, miren, se discutió el día 4, acuérdense ustedes de la moratoria que nosotros estábamos en favor de las pymes y en el medio lo metieron a Cristóbal López en el artículo 11. En un país donde te llevan presos y compras más de 200 dólares te meten una multa si comés con 8 familias en tu casa pero además este se llevó 14 mil millones de pesos de impuestos y además de eso se va a eximir penalmente. entonces hay un estado de tensión en la sociedad que el gobierno en vez de ponerle agua le arrima fósforo y acá hoy estamos frente a la ilegalidad absoluta así que recurriremos a todos los medios mientras recapacita el oficialismo y seguramente iremos a judicializar esta sesión. Muchísimas gracias Mario Negri por atendernos en este momento. Bueno, hay que plantear claramente qué hay detrás de este escándalo en diputados. Por un lado después